Es la tentación de la indiferencia, es la tentación de quererse quedar al margen de la historia, de querer quedarse al margen del camino, de no querer meterse en nada. Es la tentación de los que se quieren quedar como espectadores, sin involucrarse, sin tener que ver en nada. Es la tentación del confort, es la tentación del estar muy bien situado, muy bien ubicado, mientras son otros los que se arriesgan, mientras sean otros los que arriesguen, y mientras sean otros los que paguen el precio. Eso para un cristiano es inadmisible. El cristiano como este muchacho dice, aquí están mis cinco panes y mis dos peces para que Cristo haga el milagro.